¿Cuáles son las palabras más asquerosas del mundo? Lema, sustancia viscosa también conocida como gallo, pollo o gargajo. Moco, masa repugnante que se esconde en el fondo de nuestra nariz. Pava, jugo viscoso y denso que escurre del hocico de tu perro. Caspa, hongos en forma de nieve que viven en tu cabeza. Blah, asco. Lo que sientes cuando entras al baño después que tu hermana. Diviértete, vomita y aprende con la Asquerosa Enciclopedia. La primera enciclopedia de las cosas asquerosas de la vida.